Hola amigos, bienvenidos al canal, tenemos el siguiente video, parte 2 de una 5710 Vamos a hacer la liberación, la programación, lo que Printex te recomienda y te garantiza Lo que vamos a necesitar es la máquina, de acuerdo, en este caso están con los chips originales Podemos ver que están llenos, pero vamos a programarla ahorita Vamos a hacer el ejemplo de que le quitamos el amarillo, cerramos Y como puedes ver, reconoce todos menos el amarillo, de acuerdo Pero ahorita vamos a hacer la solución para esto Necesitamos solo el cable trébol y un cable USB conectados al CPU, de acuerdo Ahora, automáticamente va a ir a panel de control usted Cuando haces la conexión, se va a instalar el driver Como puedes ver, el driver, aquí está, esta debe ser la 5710, esta de aquí Pero es un driver que se ha actualizado automáticamente Como es Windows 10, busca actualizarse y detectar la impresora No es lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer es, yo te voy a mandar un audio Te mando un audio, te mando el software, que es el driver con el que se puede instalar esto Te mando todo lo necesario para que puedas configurar Lo descargas Y luego lo ejecutas Te aconsejo que pauses tu antivirus De acuerdo, pausa tu antivirus unos 20 minutos o una hora Porque es un software que no es un virus Pero se usa para la programación Ya hemos descargado todo Verificamos en descargas Aquí podemos ver que está, esto se llama el activador, la licencia Este es el firmware Pero falta el driver Ahora lo paso Dale una pausa Mira, una vez que tengas estos tres archivos Lo primero que haces es ejecutar como administrador el driver Este driver es un driver que se usa para instalar la comunicación entre la computadora y la impresora No demora mucho, es rápido Siempre te recomiendo instalar el driver que yo te he mandado Porque si no puedes tener problemas Acá ya depende de ti que es lo que quieras hacer En este caso queremos que sea un poco rápido No voy a instalar todo, solamente el driver Luego que acá va a tomar unos 5 a 10 minutos que instale el driver Vamos a dar una pausa Mira, mientras va instalando te voy a explicar Cuando yo te mando al whatsapp el archivo Y tengas de repente problemas al descargarlo O te dice que es un virus Asegúrate de pausar tu antivirus Y cuando descargues Ponle descargar sin revisar O sea, sí o sí descargalo No te estoy mandando virus Es el software que necesitas para hacer esta programación ¿De acuerdo? Entonces continuemos Mientras está el software de instalación Ya terminó Si tu computadora es moderna Pues va a ser bien rápido Pero si es antigua va a demorar mucho más Podemos ver que acá ya lo reencontró Ya lo reconoció Ten cuidado cuando hagas este trabajo Ten solamente una impresora conectada Porque ya que si de repente tienes dos Puedes actualizar la otra Y puedes tener error En este caso no la voy a ni probar Simplemente le voy a dar en X Fax Nunca necesitamos fax Mucho cuidado con actualizar el firmware Después de hacer la liberación En este caso no importa si lo actualizas Porque yo te voy a dar una clave de recuperación Pero de todas maneras es mejor no hacer ninguna actualización El paso número dos sería Ir aquí al siguiente software Se abre una carpeta Puedes ver Y vamos a usar este de acá Que es el actualizador del firmware Podemos ver que nos dan siete pasos Vamos por el paso uno Le da siguiente Aceptan los términos y condiciones Precauciones Bueno te recomiendo Si tienes tiempo Toma lectura Yo nunca lo he hecho Te estoy enseñando para eso Aquí por ejemplo Ten cuidado Mira ¿Por qué? Porque aquí en Printek Tenemos tres máquinas Y nosotros no queremos Actualizar las tres máquinas Ni queremos tener problema Entonces ¿Qué hacemos? Quitamos chulito Quitamos chulito Esas máquinas no quiero tocarlas Porque esas ya están liberadas Sin ningún problema La que quiero tocar Es la que está por medio UCB Si es posible Cuando hagas esto Apaga las otras máquinas Y ya no vas a tener problema Entonces simplemente le ponemos Inicio ¿Quieres actualizar el firmware De esa máquina? Nos dice Le ponemos que sí Y pues aquí puedes ver El proceso de carga Del nuevo firmware Aquí puedes ver el firmware Mientras puedes enfocar la impresora Mientras está cargado el firmware En la pantalla de tu máquina Va a salir el mensaje De actualización de firmware Que no apagues Que no hagas ninguna desconexión Que no apagues la máquina Porque puede quedar a medias Y puede dar un error a futuro De por ejemplo No prender la máquina Y cosas así Otra cosa que Que quiero que visualices Es acá En la actualización del software Puedes ver que Está cargando Mira en un 71% Algo que tienes que saber Es que mientras esto carga Tu impresora se va a apagar Y se va a volver a prender Es algo normal Pero te va a dar un error Aquí en el software Cuando llegue al 90-99% Va a salir un error De que pues No se hizo la actualización Pero realmente Ya se actualizó Eso es un error Es un bug No hay que tomar importancia en eso Como saber si ya se actualizó O no De la siguiente forma Cierras esto Dejemos que esto Se vaya actualizando Vamos ahora Al activador Te recomiendo Que lo hagas Cuando esto llegue Ya al 80% O 90% Pero de todas maneras Quiero ver que pasa Voy a ir al activador Activo el activador Este es un poco de Ahí está Todavía no me aparece La máquina Pueden ver Es que todavía Está actualizando Cuando no te aparezca La máquina Significa Que tu máquina No está actualizada Hay que darle un poco De pausa Paciencia Y buen humor De acuerdo Entonces hay que esperar Que se haga su actualización Otra cosa Todos estos pasos Que estamos haciendo ahora Es lo mismo Para la recuperación De la liberación Pero en este caso Paso 1 Instalas el driver Paso 2 Actualizas el firmware Paso 3 Activas con El licencia Pero en este caso Ya no le pones Un key Buscas la opción De tu máquina Y acá donde dice Recovery Pones recuperar licencia Y abres Y vas donde La licencia Que guardaste Lo abres Y con eso Ya estaría recuperada La liberación De la máquina Que por algún motivo O por un error Se actualizó Sin querer De acuerdo Básicamente Ahorita queda esperar De acá es el proceso En que empieza a cargar más Vamos a darle una pausa Y continuamos Mira una de las preguntas Acá que me están haciendo Es Para que hacer Toda esta programación Si está funcionando Con esto Por el chip Por el chip Pero cuando se acabe El chip Que va a ser En mil hojas Y si tu dices Que no Pero le echo la tinta Antes que se acabe No, no importa Porque el chip Es el que controla El que tiene la información A las mil hojas El chip Recargues o no recargues Va a estar bloqueado No te va a dejar trabajar Es por eso Que hacemos la liberación En este caso Está llegando al 75% Y nos sale un mensaje En la pantalla Que dice No apague el producto Tiene que finalizar La actualización Del firmware Y el botón de prender Está titilando Significa que la máquina Está trabajando Y pues Tenemos que esperar De acá un momento La máquina se apaga Ahí está Ya se apagó Y tenemos que esperar Y solita se va a prender Como puedes ver Se prende de nuevo Sale el logo de Epson Pero sigue con el mismo error Sigue saliendo El cartucho amarillo incompatible Porque lo tenemos aquí afuera Pero es que no hay problema ¿Por qué? Porque No está liberada aún Está programada Con el nuevo firmware Pero todavía falta El key de activación Quiero que ustedes técnicos Entiendan una cosa Para programar Para programar Al sistema continuo Existen muchos métodos El primero Es con el cartucho original En los viejos tiempos Con el cartucho original Las máquinas funcionaban Recargaban las veces Que tú querías Y funcionaban Pero las marcas Han bloqueado esa opción Luego de eso Nació las otras opciones Que sería Chip auto reset Son chip compatibles Que siempre Funcionaban Se reseteaban Solos cada cierto tiempo La marca bloqueó Esa solución Luego existe La solución De liberación Ya sea con software Como en este caso Es con software También hay la liberación Por placa Sacando la placa Pasando el grabador Como es el Red Label Blue Label En HP Si hace así Pero también existe La clonación Que es sacar la placa Sacar los integrados Reprogramarlos Un poco más avanzado Muchas opciones ¿No? En este caso La opción Que la marca sugiere Es usar la tinta original Bolsas grandes El problema Nada más Es que Cada bolsa grande Te vale más de 100 dólares Y pues Entre los cuatro Son como 400 dólares Casi el costo De la máquina Nada rentable ¿No? Entonces vamos a continuar Aquí Ya podemos ver Que va en un 80% Aquí que sale en un 86% Vemos acá Que el driver Recién está terminando La instalación Ahora yo creo Que como la máquina Ya se reinició Nos va a dejar Entrar al activador A esto le llamo El activador Yo sé que Tranquilamente El que vende Este software Hubiera puesto El chip inicial Ya en esto Pero él no estaría ganando ¿No? ¿Por qué? Porque cada licencia Tiene un costo Para cada máquina Y es para eso Que se usa este software Puedes ver aquí Que ya aparece tu máquina Aparece la serie Y te está pidiendo La clave de activación Si esta máquina Ya hubiera sido activada En otro lugar Y simplemente Perdió la programación Aquí en vez de poner La clave de activación Ponemos el archivo Como por ejemplo Yo creo que Guardo algunos Mira acá tenemos De esta serie Pero esta es la serie 9538 Si yo lo cargo Y lo pongo a actualizar Me va a dar error ¿Por qué? Porque es otra serie No va a coincidir ¿Me entienden? Entonces cuidado con eso Cada vez que hagas Una liberación A tu cliente Asegúrate de guardar Este archivo Dale una pausa Ya, ok En este caso No vamos a hacer recovery Tenemos que activar Un nuevo key Este key Que yo estoy colocando acá Solamente va a funcionar En esta máquina Si tú me compras el key Solo tú y yo Sabemos de ese key Si ya lo usan Alguien más Tienes que tener cuidado De eso En este caso Le damos update Está actualizando Ahí sale en inglés ¿No? El recovery Básicamente dice Guarda Guarda este archivo Para futuro Para que puedas recuperar Para que puedas recuperar La liberación Puedes ver aquí Que está guardando la serie Lo que yo hago Es fácil Guardo esto ¿De acuerdo? Verifico que La clave La serie es 9423 Y para salirme de problemas Se lo mando al cliente Algo que has notado Mira Acá va el 90% Pero ya te dejó activar Ya no importa Ahorita va a salir un error No importa Esto ya está activado Lo único que te queda hacer aquí Es esperar que eso se cierre Ir acá a la impresora La apagas Enfoca ahí Porque A lo lejos Porfa A lo lejos Porque vamos a apagar la impresora La vamos a volver a prender Y no importa Si tenga o no Tenga ya cartuchos La máquina va a seguir trabajando Básicamente Eso es la liberación Amigos ¿De acuerdo? Pero tienes que apagar Y prender Para que haga efecto Y ahora la volvemos a prender Le hemos quitado Este de aquí Le vamos a quitar el rojo Le vamos a quitar el azul Vamos a quitarle todo Le vamos a dejar sin chip Y como pueden ver La máquina ya estaría programada Vamos a Está cargando Hay que esperar Ahí está Pueden ver ahí Ya está programada la máquina A eso le llamamos liberación Ah ¿Quieres hacer una prueba? Ok Le damos una copia A color Aleja porfa Aleja Pueden ver acá los cartuchos Pero la máquina Está trabajando Sin ningún problema Quieren darle otra copia Solo una pequeñita más Porque Lo que pasa es que no tiene tinta Está gastando de las válvulas Del interior Y no queremos que presenten problemas Podemos ver Sin ningún problema Básicamente Eso es todo el proceso De la liberación De la programación Escribamos por interno Para que nosotros Te podamos compartir el software Y podamos venderte el key Para cualquier información Te voy a escribir en YouTube Nuestro número de celular Ahora Aquí no acaba En este caso Nosotros no terminamos aquí Porque Lo que pasa es que Tenemos que nosotros Enviar esta información Al cliente que lo compró Justo ahorita estamos en En liquidación de fin de año Estamos liquidando Licencias Impresoras Remanufacturadas Nuevas Por la fecha Lo vamos a sacar Hoy día Estamos 28 Debe ser esta la máquina Si Se lo mandamos al cliente Y le escribimos ¿No? Hola Buen día Este es el archivo Para cualquier Trámite De garantía Sin ese archivo Yo no te puedo responder Ninguna garantía ¿No? ¿Por qué? Porque pues no podría liberarla Mejor aún Que hago O que mandamos a hacer aquí Es que esto se mande A un correo del cliente O algún correo Que nosotros tenemos guardado Bueno amigos Hemos llegado A la parte final del video La calidad es muy buena La liberación Está en liquidación Por fin de año Pueden contactarnos Al whatsapp No olviden comentar Dejar sus críticas constructivas Dejar su like Eso nos ayuda Y nos anima A seguir subiendo contenido Al canal Con nosotros Hasta un próximo video